Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias, Oscar. Hoy iniciamos esta temporada, la llamo temporada porque son como conciertos, conferencias y conversaciones, y le hemos llamado Crítica y Celebración. Tiene lugar aquí en el CEP este año, hace 32 años ininterrumpidamente. Es de los pocos lugares en los que me han soportado durante tantos años. Hoy está con nosotros Oscar Godoy, amigo de una vida ya larga, quien ha dedicado su talento a la esfera de la filosofía política. Todos conocemos su figura intelectual y su segura valentía para opinar libremente. En él, su conocimiento de la tradición ha estado unido a su coraje, del que ha dado múltiples pruebas. Hoy la reflexión de Oscar toca el pensamiento de Alexis de Oqueville, que mostró muy temprano la riqueza y los peligros de la democracia. Por eso, su pensamiento tiene hoy una real vigencia. Y es muy adecuado ponerlo en la reunión inaugural. Conocerlo es bueno para quienes queremos una sociedad que sea efectivamente libre y diversa. Al término de la conferencia de Oscar, tendremos un cóctel al que están invitados. Después que termine su oposición, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas que esperamos sean precisas y no contra o para conferencias. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Yo lo primero que debo hacer es agradecer a Ernesto Rodríguez, con el cual me une en la larga amistad desde hace muchos, muchos años, en los padres franceses de Valparaíso, donde él solía salir a la calle Independencia con el uniforme dado vuelta, lo cual era, en una ciudad tan provinciana como Valparaíso, un extremo exotismo, pero al mismo tiempo un gran arrojo, una gran valentía para romper las reglas y mostrar, digamos, la libertad del espíritu humano. Gracias, Ernesto, por esta invitación. Yo quiero, antes de comenzar también, hacer una memoria sobre dos amigos que han tenido importancia y relevancia en esta institución. Uno es Alfonso Gómez Lobo, desgraciadamente fallecido tempranamente, cuando aún se esperaba de él grandes frutos de su talento filosófico. Y la segunda es Arturo Fontén, que fue director de esta institución, durante un periodo, digamos, muy valeroso del Centro de Estudios Públicos, donde debíamos enfrentar cómo arreciaba el autoritarismo de la dictadura y al mismo tiempo, verdad, cómo quienes querían destruir la dictadura tomaban caminos equivocados. Bien, el tema que nos convoca y que es Toqueville hizo presente, digamos, su vigencia, principalmente me interesa desde el punto de vista de si acaso las categorías politológicas que este gran pensador francés elaboró y expuso a través de sus dos grandes obras y el resto de su literatura, que es bastante abundante por lo demás, la democracia en América y el antiguo régimen y la revolución son válidas hoy día para interpretar lo que acontece. Si nos prestan un servicio iluminador para revelarnos las profundas implicancias y no solamente la superficialidad, la externalidad, digamos, del acontecer político contemporáneo. Alexis de Toqueville vive en el siglo XIX. En consecuencia, hay una relativa importante distancia entre nuestro presente y el transcurso de su vida. Él vive entre 1805 y 1859. Y yo diría, en primer término, que él es, primero, un superviviente de la revolución. En segundo lugar, un testigo de un proceso de acomodo del mundo político a la desaparición del antiguo régimen y su sustitución por otro régimen distinto que tuviese la estabilidad de esos 800 años de monarquía que se desplegaron en Francia y que fueron destruidas en la revolución francesa por otro régimen que tuviese la misma estabilidad y quizás la misma adhesión ciudadana porque, hay que decirlo claramente, la monarquía francesa disfrutó, no de la adhesión de los intelectuales, pero sí de una gran adhesión popular. Y en tercer lugar, porque Toqueville no solamente es un espectador, sino además un actor importante que nos deja un patrimonio intelectual importante, una vida dedicada a la reflexión filosófico-política y también una vida dedicada a la política, a la práctica de la política. Toqueville, sobreviviente, ¿por qué digo, me expreso a esta fórmula? Lo voy a decir de una manera más breve posible, ¿verdad? Toqueville pertenece a una familia aristocrática que tiene dos vertientes, una que proviene de la Francia feudal y en consecuencia es aristocracia de la sangre, y la otra que proviene de una aristocracia de investidura, lo que los franceses llamaron aristocracia de Robbe. ¿Por qué? Porque su padre, Clerel de Toqueville, es descendiente de una familia normanda que ya se destaca en el siglo, digamos, mil, digamos, en el año mil, mil y tanto, porque hay un Toqueville que lucha al lado de Guillermo el Conquistador. Y por el otro lado, Toqueville es bisnieto de un gran jurista francés, Malserf. ¿Y qué ocurre? Estalla la revolución y el rey es apresado y sometido a un juicio y se convoca a Malserf para defender en el juicio del Tribunal Popular al rey. Y el rey le escribe a Malserf, le dice, quédese en Suiza donde usted está tranquilo, yo estoy condenado de antemano y sé que me van a condenar a muerte, pero lo peor, dice él, es que también lo van a condenar a muerte a usted si asume mi defensa. Y a pesar de eso, Malserf, con una gran grandeza de alma y con un gran coraje, va a París y defiende al rey. Y efectivamente, una vez que el rey muere, asesinado, guillotinado, la policía toma preso a toda la familia Toqueville, unos 12 personas, la somete a juicio, el juicio es condenatorio, con pena de muerte, con guillotina, se procede a la ejecución uno a uno de sus miembros y empiezan obviamente por el patriarca, que es Malserf, y descienden, digamos, a los hijos, etc. Y cuando está por llegar la aplicación de la pena de muerte al matrimonio Toqueville, Clerel de Toqueville, casado con una nieta de Malserf, Luis, la pena se suspende. ¿Y por qué se suspende? Porque Robespierre, que lideraba, como ustedes saben, un perigo de la revolución que se llamó la terror, el terror, había caído, él mismo fue condenado a muerte y los condenados a muerte por el tribunal popular fueron finalmente liberados tres meses después. Y entonces, esa pareja, digamos, que estaba recién casada y que aún no tenía hijos, tenía hijos virtuales, obviamente, los hijos que, en la realidad, posteriormente, de verdad, tuvo. Y entre ellos, Alexis de Toqueville. En consecuencia, Toqueville es un sobreviviente de la revolución. Pero es un sobreviviente, además, moral, espiritual e intelectual. Porque él considera la revolución francesa un hecho histórico trascendental, de los cuales emergen, por así decirlo, las razones fundamentales que van a conducir a la democracia en el mundo. Y esto puede resultar sorprendente en una persona que proviene de tan ilustres antecesores, ¿verdad? Y que tiene esa sed baristocrática tan notable. Toqueville nace un año después que la revolución, paradojalmente, se transforma en imperio. porque el año 1804, un año antes de su nacimiento, el cónsul, es decir, que formaba parte del consulado, que era la última institución revolucionaria, digamos, ante el imperio, da un golpe de estado, se hace del poder, funda el imperio y él se arroga la titularidad del mismo como emperador de los franceses, Napoleón I. Consecuencia, se inicia allí una saga de cambios políticos muy importantes porque el imperio dura 10 años. En consecuencia, cuando el año 15 Toqueville tiene 10 años, Napoleón cae, pierde la batalla de Baterloo en su segunda opción, digamos, porque la primera vez él vuelve, retorna y está un mes en el poder, nuevamente recupera, digamos, su poder, pero sin embargo, los aliados europeos contrarios a él logran derrotarlo en Baterloo, que no se llama Baterloo, como dicen los periodistas nacionales, ¿verdad? Porque no es una ciudad inglesa, es una ciudad holanda, digamos, más bien belga, holandesa. La educación que él recibe es la educación clásica de un aristócrata. Se educa en su casa con preceptores en la primera fase, entre los cuales hay un sacerdote muy importante, Le Sœur, Le Sœur, que le inculca, digamos, una formación, una formación, digamos, religiosa muy estricta y recibe, digamos, pasa, digamos, a hacer estudios en un organismo educacional monárquico, digamos, para la educación de la nobleza, ahí donde hace su enseñanza media, estudia de derecho y enseguida, digamos, va a ejercitar las funciones de juez en Versalles. Esa es la reyectoria del joven Toqueville que transita, ¿verdad?, desde una niñez que es bastante compleja porque su madre quedó terriblemente afectada por el gran dramatismo, el golpe que recibió de ver asesinada a toda su familia y llegar ella, por así decirlo, al filo de la guillotina que no cayó por designio, digámoslo, providencial. Toqueville asiste en consecuencia, digamos, al término del gobierno de Napoleón a la restauración y allí se suceden dos reyes borbones, ¿verdad?, Luis XVIII y Carlos X. El año 30 hay un golpe y la monarquía de Carlos X cae y es sustituido, digamos, por un príncipe Orleans que inicia una monarquía que lo designa no rey de Francia sino rey de los franceses. Esto es un preanuncio del populismo contemporáneo. El rey de los franceses, Louis Philippe d'Orléans hace un gobierno al modo inglés con una constitución similar a la inglesa, con división de poderes, con garantías constitucionales y con sistema representativo. Pero al año 48 está una famosa revolución, la revolución de 1848 que es famosa porque por vez primera en la historia de Europa participa en ella el mundo obrero, producto del desarrollo industrial, hay un proletariado como lo llamó Marx que está activo y que en consecuencia empieza a participar en la política y eso, ese golpe a la monarquía de de Orléans significa el fin de la monarquía de la monarquía tradicional en Francia y en consecuencia se ha tenido la experiencia en la autocracia napoleónica, una experiencia de una restauración mesurada aun cuando Carlos X intentó restaurar muchas de las conductas por así decirlo del absolutismo, era un borbón y se da digamos por concluido la posibilidad que en Francia exista una monarquía tradicional y que cambia en 1848 se proclama la segunda república francesa y es elegido un príncipe el príncipe Luis Napoleón como presidente de la república el príncipe represidente decían los franceses le prince presidente Napoleón da un golpe el año digamos 51 y se hace del poder reinstaura el imperio y crea una nueva monarquía digamos similar a la Napoleón primero y él toma el título de Napoleón tercero que dura hasta 1870 ahora bien la vida de Tocqueville empieza el año 5 del siglo y termina el año 59 en consecuencia Tocqueville nace bajo un Napoleón muere bajo otro Napoleón y experimenta digamos tres regímenes monárquicos cuando se produce el cambio digamos desde Carlos X a Luis Felipe Egalité así también se le llamaba Luis Felipe Igualdad Tocqueville decide tomar un sabático no le gusta el régimen porque que eres borbonista y como se sabía o se sabe los Borbones y los Orléans son enemigos hay un duque d'Orléans que vota durante la revolución la muerte del rey y en consecuencia se lo considera magnicido magnicida verdad es una familia magnicida para los Borbones hace su juramento al nuevo régimen pero pide una excedencia para ir a Estados Unidos a hacer un estudio sobre el sistema penitenciario norteamericano en compañía de Gustave de Beaumont un amigo también juez de Versalles se dirigen ambos a Estados Unidos el viaje se inaugura en el año este en el año 31 desembarcan en Newport y toman un steamer que causa asombro a Tosqueville porque es un barco a vapor moderno que le demuestra o le muestra digamos que Estados Unidos es un país que ya empieza a ser un país industrializado y muy moderno y entonces comenta él que el barco cubre la distancia entre Newport y New York en 18 horas que es un tiempo digamos poco menos que es sorprendente digamos es como las sorpresas que nos producen a nosotros hoy día las velocidades contemporáneas 240 kilómetros en 18 horas pero lo que mayor impacto le produce a Tosqueville es que él descubre que Estados Unidos que en New York el espectáculo que da un fenómeno inédito para él es que la sociedad norteamericana es una sociedad tremendamente igualitaria reina la igualdad de las condiciones de vida y en consecuencia él llega a la conclusión de que efectivamente Estados Unidos es el país más igualitario del mundo porque no hay parangón con los países europeos el nivel de igualdad en Europa es mucho más bajo que el de Estados Unidos entonces él lo que hace en primer lugar desde el punto de vista intelectual es inscribir este fenómeno dentro de una concepción general de su filosofía de la historia y sostiene él que la historia es la historia del cambio y que el cambio es un fenómeno el más antiguo de la de la humanidad el más universal el más continuo y el más irresistible y en consecuencia él dice todos aquellos que creen que la igualdad es un accidente político de la contingencia y que se barren a restaurar nuevas digamos el antiguo orden jerárquico están absolutamente equivocados absolutamente equivocados y van a ser derrotados políticamente en el próximo porvenir esa igualdad dice Toqueville es parte de un continuo histórico en consecuencia así como Hegel dividía las etapas del desarrollo del desarrollo de evolución hacia la constitución del espíritu pleno o Marx lo dividía de acuerdo a los modos de producción él dice bueno hoy podemos dividir las etapas y establecer que estamos viviendo comillas tiempos democráticos y que la punta de lanza y la vanguardia de esos tiempos democráticos es la democracia americana y la igualdad norteamericana esto es una idea importantísima verdad porque en definitiva nos dice que nosotros hoy estamos viviendo parte de ese proceso que ya tiene 200 años digamos una cosa así verdad pero que es un proceso no sabemos exactamente a dónde vamos a llegar Tocqueville tampoco y lo confiesa pero sin embargo él piensa que se pueden hacer inferencias a partir de la experiencia norteamericana la igualdad trae consigo la libertad es portadora de la libertad en consecuencia la libertad es un principio político y también la libertad pero la libertad es ontológicamente anterior a la igualdad ¿por qué? porque es inherente a la condición humana es una nota de la esencia humana el que el ser humano ¿verdad? sea libre ¿y por qué es libre? porque tiene una facultad que se llama la razón y la voluntad a partir de la cual cada individuo puede dice Tocqueville ¿verdad? puede gobernarse a sí mismo y el gobierno de sí es uno de los máximos bienes que cada individuo digamos lleva consigo sin embargo dice él la igualdad es anterior como desarrollo histórico y yo pensé cuando leí por primera vez eso yo soy un amateur muy interesado en el mundo antiguo y en la democracia la historia de la democracia un libro sobre Aristóteles la democracia ¿verdad? y recordé inmediatamente digamos que cuando empiezan las luchas por la democracia los historiadores por ejemplo Heródoto no hablan de democracia nunca porque esa palabra no existía en el momento en el siglo séptimo antes de Cristo sino que usan isonomía es una lucha por la isonomía es decir por la igualdad de derechos por la igualdad de los nomos y de las leyes ¿y por qué digamos esta violencia para conseguir esa igualdad? porque resulta que el derecho penal ateniense por ejemplo era extremadamente cruel y absurdo insensato desde el punto de vista de la humanidad ¿por qué? porque condenaba a la pena de esclavitud de él delincuente y su familia cuando se trataba de una deuda que debía haber sido pagada digamos a los propietarios de la tierra y entonces las grandes reformas de Solón esa legislación digamos es anulada e incluso son anuladas todas las deudas de los ciudadanos libres que trabajaban en la tierra y se inicia un proceso de democratización de la sociedad ateniense en consecuencia ese proceso se inicia con la igualdad y se abre hacia la libertad ¿verdad? ¿y por qué digamos la igualdad es procuradora estimuladora portadora de libertad? porque mientras más iguales son los individuos más libertad aspiran a ejercer más desean construir su propia vida con estas facultades que son la razón y la voluntad que les permiten gobernarse a sí mismos sin embargo vamos a ver más adelante que hay problemas ¿verdad? ahora sobre esta base Toqueville desarrolla un trabajo espectacular de reconstrucción digamos de la democracia en América en la primera parte de la democracia en América es decir va a irse va a analizar ¿verdad? el núcleo originario de la democracia norteamericana que es el township las pequeñas comunidades que provienen de las comunidades de los pilgrims de los padres peregrinos ¿verdad? estos ingleses que llegaron en 1620 y que eran 100 en el My Flower crean gobiernos municipales con autonomía y con democracia directa porque es la asamblea de la pequeña comunidad la que decide delibera y decide acerca de los asuntos comunes de esa comunidad y además ¿verdad? se desarrollan de tal modo de que cuando él visita Estados Unidos Tocqueville los townships ejercen todos los derechos fundamentales que consagra la revolución inglesa es decir las libertades y los derechos anglicanos la libertad de conciencia la libertad religiosa la libertad de pensamiento la libertad de opinión la libertad de asociación ¿verdad? la libertad de prensa en cada township hay un pequeño diario ¿verdad? y eso es un fenómeno muy notable para Tocqueville ¿verdad? y de allí él reconstruye la total estructura del estado norteamericano no vamos a entrar en sus detalles porque nos llevaría mucho tiempo ¿verdad? y creo que tenemos limitaciones del mismo así que no es posible lo que sí quiero decir verdad que este fenómeno digamos de la democracia americana con todas sus características centrales conducen a Tocqueville a preguntarse si acaso esa democracia puede mantenerse en el tiempo lo cual no está garantizado porque recordemos él inscribe la realidad norteamericana en el flujo de un proceso de cambios en movimiento ¿verdad? es algo que nos recuerda a un filósofo un presocrático ¿verdad? que decía nada todo cambia nadie se baña en el mismo río es así ¿verdad? en la historia nadie se baña en el mismo río entonces nos estamos bañando en el río de la democracia vamos a tener acaso la misma democracia ¿va a tener acaso por ser la vanguardia democrática del mundo una difusión del modelo norteamericano? y él dice no porque los pueblos son distintos y las maneras de aplicar la democracia a los distintos pueblos va a variar pero en primer lugar dice él hay que atención tener en cuenta digamos de que la democracia americana puede cambiar y puede cambiar para mal ¿y por qué? digamos vamos a dar tres razones o dos razones importantes ¿verdad? para abreviar por el tiempo la primera y más importante ¿verdad? es que según él se advierte cierta corrupción del sistema representativo ¿por qué? entonces él analiza el gobierno representativo la famosa idea de gobierno representativo Sikenda Montesquieu del cual había sido un lector y un discípulo importante discípulo a la distancia digamos importante ¿verdad? ¿y cuál es la esencia digamos del sistema representativo? Montesquieu se pregunta ¿qué puede hacer partiendo de la permisa de que la soberanía le pertenece al pueblo? ¿qué puede hacer el pueblo por sí mismo? ¿puede gobernar? no es imposible digamos el pueblo no puede gobernar si no puede gobernar dice él tiene que elegir representantes para que lo hagan en su nombre bien esa es la gran permisa del gobierno representativo la representación ¿verdad? para la cual hay que aplicar un sistema electoral dice Montesquieu y dividir digamos las naciones en lugares principales es decir en distritos diríamos nosotros ¿verdad? y allí digamos el pueblo va a ejercer algo que sabe perfectamente hacer que es distinguir el mérito que es decir este es apto para gobernar este es apto para manejar las finanzas públicas este es apto etc esa facultad la tiene el pueblo y esa es la que debe ejercerse pero atención ¿verdad? Toqueville va a incluir el concepto de CIE y es de que si bien todo representante es elegido en un distrito representa al todo de la nación no representa al distrito al todo de la nación que es una idea que recoge Burke por ejemplo cuando nos dice que bueno que él es elegido ¿verdad? en un distrito inglés en este momento no recuerdo el nombre cuál de ellos ¿verdad? y si represento yo no represento este distrito represento Inglaterra y no solamente represento Inglaterra sino que represento al imperio lo cual molestaba mucho a los norteamericanos ¿verdad? que él fuera representante de ellos en Londres pero esa es la idea del gobierno representativo en consecuencia para que el gobierno representativo tenga se pueda ejercer con potencia digamos aquellos que son representantes deben disponer del ejercicio libre de la representación y en consecuencia deben tener un mandato libre y no un mandato imperativo por el cual sus votantes de sus distritos fijan una pauta de aquello que el representante debe hacer y decir y digamos y de algún modo promover como la política digamos del distrito y entonces ese argumento es el argumento de que una parte de que el representante representa una parte del todo y no el todo y como puede ser representado el todo a través de la verdadera deliberación que no es la deliberación de los fines sino de los medios para realizar los fines que es una una de la deliberación siempre trata verdad sobre medios y es por así decirlo pragmática no es nunca doctrinaria no se no se delibera sobre si existe Dios cuestiones dogmáticas verdad ni ideológicas ni tampoco verdad por científica sino sobre los medios necesarios y adecuados y necesarios para realizar el fin del buen gobierno y eso piensa Toqueville está en peligro en Estados Unidos porque hay una tendencia digamos a que los constituyentes intervienen a través de la idea de influir en su representante en que él haga un mandato que siga su pauta la agenda que ellos fijen la segunda digamos idea por el cual América la democracia americana puede decaer es la tiranía de la mayoría las mayorías pueden ser tiránicas que lo cual significa tomando en cuenta lo que acabo de decir sobre el sistema representativo de que una parte que es la mayor parte pueda dominar sobre la menor parte por la minoría y esa dominación es ilegítima en una democracia absolutamente ilegítima y es destructora de la democracia y puede conducir a un despotismo de la mayoría y más aún a una tiranía por un proceso lento ¿verdad? ¿puede Estados Unidos caer en un despotismo democrático? Un despotismo democrático es el despotismo de la mayoría ¿verdad? Bien aquí tenemos que nosotros tomar en consideración de que Toqueville cuando hace el planteo digamos de todo aquello que podría derivar en un mal para la democracia norteamericana nos habla de cuáles son los mecanismos protectores de la misma ¿verdad? Y el primer mecanismo protector es el imperio de la ley la ley para el norteamericano ¿verdad? Es sagrada y la sede desde donde emana la ley que gobierna a toda la unión federativa norteamericana de la época es el poder legislativo federal y en consecuencia esa es la sede de aquello que garantiza que los ciudadanos puedan evitar los peligros de la democracia y a estos efectos Toqueville recuerda a un famoso a un famoso texto de Madison que está en los federalistas un texto de los federalistas el texto 51 51 que dice ¿verdad? que el gobierno de la democracia debe garantizar a los ciudadanos perdón que la constitución debe garantizarle a los ciudadanos que los gobiernos no opriman a los ciudadanos punto 1 pero también y en segundo lugar la constitución debe garantizar que los ciudadanos los ciudadanos no opriman a los ciudadanos que una mayoría de los ciudadanos no oprima a la minoría de los ciudadanos que una parte de los ciudadanos no oprima porque toda opresión es el punto de partida de un despotismo ¿y qué es el despotismo para Tocqueville? el despotismo moderno ¿verdad? es similar al antiguo la palabra despotés griega quiere decir el señor dueño de los esclavos el señor dueño de los esclavos ¿cómo trata a los esclavos? la la sátira de eso en fin es que los trata mal y es una crueldad infinita pero no es así no era así el esclavo era un bien muy importante la base del sistema productivo antiguo y además ¿verdad? un bien muy caro y en consecuencia los propietarios de los esclavos que eran los que producían los bienes en la sociedad antigua los bienes de consumo y los servicios ¿verdad? la casa la ojía que tenía tres partes el matrimonio los hijos y los esclavos el esclavo era una unidad productiva ellos recibían cuidados adecuados porque además eran considerados como parte del amo no como algo externo sino una parte como puede ser un brazo digamos no entonces eran objetos de cuidado pero era un objeto de cuidado sobre la base de su permanente minoridad porque se consideraba que el esclavo era incapaz de gobernarse a sí mismo y en consecuencia era libre por no libre por naturaleza lo cual esto es una monstruosidad simplemente ¿verdad? y es falso pero esa era la concepción de la antigüedad y el traslado de ese concepto despotismo de la democracia significa que un grupo de la sociedad domina sobre el otro que el gobierno de una de los gobernados de una manera tal que mantiene a los gobernados en estado de infancia y en consecuencia esa clase de despotismo es siempre y supone siempre la existencia de un poder tutelar que tutela la vida de los otros entonces por ahí por esa vía dice Toqueville ¿verdad? que si nosotros intentamos discernir posibles tipos de democracia en el futuro al interior de este proceso de cambio movilizado por así dinamizado por la igualdad van a existir distintas posibilidades de despotismos una de las cuales ¿verdad? puede culminar e ir más allá del despotismo ¿por qué? porque dice él que a medida que progresa la igualdad naturalmente los individuos libres que en virtud de poseer o disponer de garantías de libertad y de derechos van a ir lentamente sintiéndose cada vez más débiles frente al poder como una masa informe y uniforme esa masa informe y uniforme va a necesitar asistencia externa ¿y dónde la va a encontrar? en aquello más omnipotente más inteligente con mayor creatividad que es el Estado y en consecuencia va a haber una inclinación entre comillas natural a abandonar las libertades priorizar la igualdad y el fortalecimiento del Estado como un Estado que es tutelar que es proveedor y que puede satisfacer los fines de la persona de los ciudadanos y aquí hay que hacer intervenir digamos algo que es muy importante para la democracia la democracia según Tocqueville se propone en el ámbito social económico de que los individuos prosperen es decir reciban con su libertad digamos compensaciones que los liberan materialmente y en consecuencia es un ideal del norteamericano el bienestar material y eso es patente además esto está potenciado digamos fuertemente porque las raíces de la sociedad norteamericana puritanas los puritan que llegan como los primeros 100 que llegan en el Mayflower son puritanos y separatistas en Inglaterra incluso hay una emigración a Holanda donde son defraudados por los holandeses y eso los lleva digamos a buscar refugio en las costas del Atlántico de América del Norte esos puritanos ¿verdad? forma parte de su creencia religiosa el que la providencia la providencia ha discernido quienes se salvan y quienes no y una significación de la salvación es la posición es la es el éxito en la vida es la riqueza los ricos son están salvados y en consecuencia cuentan con la bendición de la providencia y eso en un contexto digamos en que cada cual de acuerdo al calvinismo ese digamos vela por su propia es libre digamos para interpretar libremente la sagrada escritura le da una gran fuerza a ese tipo de protestantismo en los Estados Unidos que tiene una función muy importante en la configuración de la democracia norteamericana y en el concepto digamos de que la riqueza no es mala primero que la prosperidad es importantísima que el bienestar material es un signo de providencia providencial digamos de salvación etcétera etcétera si todo esto es verdad los americanos claramente digamos tienen por así decirlo un sentido de la comunidad muy distinto al de los europeos donde por ejemplo la avaricia es mala verdad porque la avaricia es un pecado la lujuria es mala bueno eso está completamente atenuado en Estados Unidos y eso lleva a decir a Toqueville un bendito país donde los vicios parecen prestar tanta utilidad como las virtudes y efectivamente ese liberalismo de las costumbres norteamericanas viene a ser una de las dimensiones de su de su de su democracia pero volvamos al tema digamos de la concentración del poder cuando los individuos son débiles tienden a transmitir poderes al Estado transmitir poderes a un poder central y único omnipotente benefactor providencial y eso puede significar en definitiva que los individuos reitero y para terminar de que se va a gobernar no de un modo al modo de una democracia republicana dice él sino al modo de una democracia despótica y esto es importante digamos señalarlo para terminar ¿verdad? Toqueville recoge la idea de que son distintos los regímenes políticos la monarquía la aristocracia la democracia ¿verdad? y el modo de gobernar porque el modo de gobernar está relacionado con el ejercicio del poder y eso ya lo vio con claridad absoluta Maicabelo ¿verdad? el príncipe es un tratado acerca del modo de gobernar eficaz que le procura al príncipe adquirir conservar y expandir poder ese modo de gobernar ese modo de gobernar digamos despótico porque involucra un poder sobre los individuos una invasión de la libertad y una anulación de la libertad el poder por el poder mismo sostiene Toqueville es expansivo ama más poder ama la acumulación y los individuos por otro lado ¿verdad? son capaces de sacrificar sus libertades por darle poder a un Estado que les va a prestar los servicios que requiere digamos el transcurso de sus vidas muchas gracias 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 Oscar entonces podemos comenzar una conversación con Oscar ofrezco la palabra de lo poco que yo conozco Toqueville siempre me llamó la atención su observación de los jueces y del mundo del derecho en América entiendo que decía que ese mundo era la aristocracia que tenían los norteamericanos y recién mencionaste algo interesante de la política muy norteamericana además esta idea de tener contrapesos de que la mayoría no se coma a la minoría eso le da un papel importante a los jueces los jueces pueden controlar la mayoría también me gustaría que elaboraras un poco más en el pensamiento de Toqueville sobre eso sí eso te agradezco mucho tu observación porque Toqueville insiste mucho en que uno de los muros de contención de la posible degradación de la de la democracia es en primer lugar la existencia digamos de un cuerpo de juristas es decir él hace un elogio de el jurista y de la comunidad de los juristas como la única aristocracia en la democracia y que por su apego a la ley y su interpretación y su trabajo digamos de interpretación de la ley va a ser siempre una salvaguardia de la democracia de los derechos y libertades de las personas y en consecuencia un garante en segundo lugar él le atribuye una importancia enorme a la corte suprema norteamericana porque la corte suprema puede declarar la inconstitucionalidad de leyes no solamente provenientes del legislativo federal sino de los legislativos estaduales porque hay que recordar digamos que es una federación de Estados Unidos y en consecuencia en cada estado se replica la estructura de poder del estado federal hay un poder ejecutivo los gobernadores un poder legislativo elegido por el pueblo y hay la judicatura y enseguida dice él que es importantísimo ¿verdad? muro de contención la existencia de los juristas de los jurados que tiene una función además democrática de primera relevancia porque los jurados son un modo de integrar al pueblo entre comillas ¿verdad? en el otorgamiento de la justicia en la decisión de las sentencias de los jueces etcétera y esa práctica dice él hace de que el pueblo norteamericano tenga una idea muy perfilada aguda y penetrante digamos acerca de lo que significa la justicia en el sistema norteamericano no se sostiene solo sobre el prestigio de los jueces sino sobre la participación del pueblo en el proceso judicial esos tres factores son muy importantes él se extiende digamos con cierta longitud por así decirlo y con mucha profundidad en estos tres elementos digamos de contención de las posibilidades de que la democracia norteamericana se desvirtúe efectivamente en primer lugar creo que todos hemos aprendido lo que no sabíamos de Taquibill yo mismo hace muchos años leí democracia en América y me he encontrado con un panorama de un sabio pero tengo yo tengo quisiera indagarte dos cosas primero el tema del concepto de igualdad el concepto de igualdad yo creo que es una cosa bien curiosa porque resulta que claro en el siglo XIX el concepto de igualdad se construye como igualdad ante la ley esto es la inexistencia de estamentos que tienen derechos per se en ese sentido es el sentido de igualdad primogéneo de la revolución francesa eso es una cosa pero ocurre que si uno mirá y la idea mía es precisamente mirar hacia adelante hacia el presente en Estados Unidos y Estados Unidos hoy día es el país rico más desigual del mundo claro o sea el concepto de igualdad ha cambiado y en ese sentido yo me pregunto claro sigue existiendo en Estados Unidos la idea de que no es un pecado ni es una maldición ni es rico ¿no es cierto? sí eso sigue existiendo ¿no? pero ha llegado a ser el país más desigual digamos de los países ricos después la segunda observación que quería hacerte más bien para provocarte tu reflexión es la siguiente tú conoces bien Estados Unidos de hoy has vivido has tenido sabáticos en Estados Unidos conoces bien Estados Unidos la pregunta sería un poco lo siguiente estas instituciones a las cuales se refería Toqueville de alguna manera son son benéficas no solamente en los buenos tiempos sino también en los malos tiempos ¿no es cierto? parece que Estados Unidos en muchos sentidos hoy está viviendo malos tiempos hoy hoy entonces la pregunta es ¿cómo reinterpretaría desde un punto de vista toqueviliano digamos esta situación digamos americana actual en cierto sentido tanto se diferencia de las pequeñas comunidades puritanas que que son originarias? Bueno empiezo por ahí ¿no? este obviamente que Toqueville rechazaría el ejercicio del poder presidencial que tiene el presidente norteamericano que es un un poder despótico desde el punto de vista de él ¿verdad? de Toqueville me refiero y conflictivo porque el presidente norteamericano que aparece él conoció a Jackson y lo lo entrevistó digamos el presidente de la época él era un poder bastante limitado el poder del presidente federal porque fundamentalmente era un poder destinado a proteger los intereses de Estados Unidos en el mundo de las relaciones internacionales en primer lugar ¿verdad? y enseguida de ejercer unas funciones de equilibrio y moderación de los gobiernos estaduales en consecuencia un poder arbitral digámoslo así pero a medida digamos que Estados Unidos ha ido transformándose en un gran imperio con grandes poderes ¿verdad? porque por ejemplo Don Keville enfatiza mucho que Estados Unidos no tiene un gran ejército como era el prusiano como era el mismo ejército francés el ejército de Napoleón etc. y no tiene vecinos contenciosos México ¿verdad? que no era precisamente una potencia que hiciera peligrar la estabilidad de Estados Unidos más bien digamos era era una víctima propicia del poder norteamericano entonces el poder del presidente norteamericano no es aquella que se practicaba en Estados Unidos en 1831 o 1832 cuando ellos visitan Estados Unidos es un presidente con menos poderes pero con mucho prestigio según Don Keville ¿verdad? en consecuencia se trata de un prestigio político y moral no un poder en el sentido material de la palabra no es un presidente poderoso como intenta ser el actual presidente de Estados Unidos y a mí me parece entonces que él tendría un juicio derogatorio de Trump evidentemente no diría esto no es un presidente democrático que obedezca el patrón o el modelo clásico de la democracia norteamericana después perdón la primera pregunta tú me decías era la primera cuestión digamos claro bueno el tema de la igualdad es complejo porque es cierto el acento en Toqueville no está puesto en la igualdad jurídica solo sino que lo que él descubre y las razones por las cuales ha sido considerado uno de los fundadores de la sociología es la igualdad de la sociedad civil la igualdad de la igualdad en las condiciones de vida concretas de las personas que él ve digamos inexistente en Europa donde a pesar de que ha habido digamos según él un largo proceso igualitario en Francia por ejemplo cuyos principales ejecutores fueron los monarcas que Toqueville llama niveladores porque fueron incorporando digamos contrapesos a la aristocracia feudal para restarle poderes justamente y Luis XIV es el ejemplar fundamental porque anula todos los poderes de jurisdicción territorial y de los habitantes de los territorios de los cuales eran propietarios los señores feudales y los digamos los trasciende digamos por funcionarios del poder central ¿no? entonces aparecen los intendentes los gobernadores y los prefectos y los duques y los condes etcétera que han anulado y se transforman en una nobleza digamos de decorativa pero que cometen un error tremendo que es preservar digamos derechos que los diferencian del resto y es por eso que cuando Segués pregunta ¿qué es que se le tiene tal? creo que es el tercer estado es decir la gente común el pueblo es la nación dice ¿por qué? porque se rige por el derecho común la aristocracia y el clero no pertenecen a la nación son una minoría que están fuera de la nación porque tienen diferencias etcétera y esas diferencias son las que los reyes curiosamente según Toqueville ¿verdad? intentaron ir destruyendo para nivelar la sociedad y a ese respecto es muy importante digamos Toqueville recoge una carta que mirabó secreta le envía a Luis a Luis a Luis XVI ¿verdad? le dice Sirle dice no os preocupéis no os preocupéis tanto de de las igualdades una cosa así ¿verdad? porque una superficie lisa es más dominable que una llena de accidentes y rugosa ¿verdad? y en ese sentido es muy interesante en Toqueville una especie de fenomenología del poder él dice el poder que tiene hoy día que tendría hoy día el intento de esta de esta estructura digamos tutelar que sume en la infancia a los sujetos y que es dueño de todas las propiedades por los demás ¿verdad? porque no existe todo es el Estado el Estado es dueño del sistema económico de la banca de la industria etcétera en esa estructura ¿por qué es difícil digamos que ese poder se constituya? ¿por qué dice él los hombres los hombres políticos de hoy día tienen un poder similar al más grande poder que pudo tener un emperador romano? porque no hay procedimientos dice él adecuados para ir a las a las estructuras mínimas de la vida de la vida personal penetrar en ellas dominarlas y guiarlas por una concepción digamos absolutista del Estado que se hace de los ciudadanos y los conduce hacia donde él quiere bajo el pretexto de que los conduce a la felicidad digamos y a la prosperidad y hoy día yo diría que ahí también se equivoca él ¿verdad? digamos él no previó digamos que el poder político hoy día tuviese a disposición tecnologías de inspección de vigilancia de espionaje de manejo de las personas ¿no? tan poderosos Maquiavelo por ejemplo creo que en el capítulo 15 ¿verdad? nos habla de un del mecanismo digamos más que mejor penetra en el interior de cada individuo para ser dominado por el gobernante respondiendo a la pregunta del gobernante debe ser amado o temido y él dice es temido porque el temor lo despierta la coerción y la violencia del gobernante y en consecuencia depende de su voluntad introducirse en el corazón y en el alma de los individuos y dominarlos el amor proviene de las personas individuales de su propia voluntad de su querer y eso no lo puede manejar un gobernante pero es un elemento psicológico que hoy día está superado yo diría por los instrumentos potentísimos que la tecnología tiene yo el otro día leía un artículo que escribió hace más de 30 años sobre Orwell y él ahí me recordaba en una línea que hablaba de la televisión a pesar de que no existía en los años 40 de la manera masiva como existe hoy día existían las primeras experiencias y decía este televisor va a ser distinto a los televisores porque va a estar también haciendo espionaje de la vida de los televidentes eso hoy día es absolutamente posible y en la época de Orwell es decir en los años 40 del siglo pasado era imposible entonces yo creo digamos que efectivamente el poder hoy día político tiene recursos incalculables que no alcanzaron a ser previsto por así decirlo por un hombre tan genial digamos como Tokkevila Hola Buenas tardes también soy de los Sagrados Corazones así que me debo al paraíso así que me da mucho gusto verlos a ustedes aunque no me topé con ustedes somos porteños pero la suerte nos trajo acá Santiago pero bueno la pregunta es sumamente sencilla y tiene que ver con algo que está en disputa respecto de la evolución que hemos tenido desde la revolución francesa hasta hoy cuando se disputa la revolución francesa era una lucha digamos entre buenos y malos entre valores y antivalores sin embargo yo creo que en algo anticipa de Tokkevila y lo estamos viendo ahora una de las cosas importantes que tenemos hoy es que precisamente se da una disputa entre valores y valores y es una de las cosas que Robert Alexi y Dworkin han puesto en la palestra de este punto y una de las cosas importantes que estamos viendo hoy ya que de Tokkevila algo nos puede servir en este momento es que las libertades están siendo enfrentadas con otro valor que es la seguridad personal que precisamente para los liberales era un componente de este mismo y uno de los ejemplos que podemos ver es precisamente de este punto son dos cosas son uno los controles de identidad y los drones que transcurren por las calles y tienen reconocimiento facial y en esto con esto cierro recuerdo una frase muy importante de Von Hayes que dice antiguamente un hombre para ser considerado libre bastaba que simplemente dijera este es mi terreno de seguridad en el cual nadie se puede meter especialmente el Estado entonces aquí yo creo que podría si es que puede hacer un acto de proyección de las consideraciones de Tokkevila precisamente porque él ya ve enfrentada la igualdad con la libertad precisamente ve enfrentado a un punto que no lo teníamos en la agenda que era precisamente esta idea de la seguridad personal versus la libertad y donde se encuentra ese punto de equilibrio entre uno y otro sí claro ahora Tokkevila insiste mucho digamos y esto no lo no lo desarrollé en mi exposición porque la habría alargado enormemente que es el concepto de independencia de las personas en función de su libertad ¿verdad? es decir de no dependencia y él dice que a medida que el proceso igualitario avanza la independencia empieza a perderse los individuos son cada vez más iguales y semejantes y comienza digamos una especie de desgregación del sentido comunitario porque los individuos se recluyen y esa es una de las causas también que afectan y pueden afectar la democracia según él una de las causas por las cuales los individuos se recluyen en la vida privada se encierran se clausuran y no quieren salir de esa esfera y derivan las obligaciones que tienen para con la comunidad o a representantes ¿verdad? o a terceros y ellos se enajenan el poder de deliberar en común y su capacidad para tomar decisiones colectivas colectivas ¿verdad? y en ese en ese escenario la tentación dice él para apelar a un poder externo a ellos mismos como es el poder del Estado es muy grande es encargarle al Estado que es más potente que es más inteligente que tiene más recursos que tiene procedimientos que puede dice él hacer uso de un digamos hacer uso de la inteligencia y de las ciencias incluso comprándola en el exterior digamos que no pueden digamos procurarse los individuos por sí mismos y entonces eso forma parte de la esa transacción de la cual yo me referí en que los individuos que son libres al ver que su independencia disminuye por la marcha de la igualdad tienden a potenciar un poder tercero ajeno a ellos que es el poder del Estado podríamos tener una pregunta más una alguien más algo más para cerrarlo cerramos ya y después acá ya ahí va un micrófono pensando en el título de la exposición digamos que era la vigencia de Toqueville el resto del siglo XXI pensemos digamos cuál sería el ideal ciudadano en Chile qué valores comunes deberíamos tener todos los chilenos digamos independientes de la clase y de la ubicación geográfica digamos que nos permitiera fortalecer esta democracia digamos en lo que resta del siglo XXI y dado también nuestra trayectoria democrática que empezó en el siglo XIX que era casi un feudalismo digamos una pequeña clase después en el siglo XX con todas las revoluciones pero también con la evolución que se inició en el inicio del siglo XX digamos qué deberíamos fortalecer digamos a nivel de la educación básica y todo para que para que este país digamos reconstruyera una democracia y fuera ejemplo en América Latina digamos en el siglo XXI Sí, efectivamente Toqueville enfatiza mucho la función de la cultura y de la educación y fundamentalmente tiene una perspectiva pragmática acerca de ello ¿verdad? y utilitaria en definitiva que él cree que los jóvenes deben recibir educación cívica por ejemplo para fortalecer el espíritu ciudadano que es algo que nosotros deberíamos hacer respondiendo a su pregunta ¿verdad? pero ese ciudadano que tiene más poderes debe ser capaz de ser dice Toqueville ilustrado y ser parte del pueblo ilustrado con lo cual él piensa en una categoría selectiva por así decirlo diferenciada digamos el ciudadano el ciudadano ilustrado es aquel que tiene la capacidad para discernir mejor en un debate público acerca de los bienes que debe perseguir el sistema político ¿verdad? y dar para transmitirlo a los ciudadanos los ciudadanos deberían ser más vigilantes del poder y tener más capacidad de la que tienen para controlar por ejemplo las heridas del parlamento y centrarlo en aquello que él pedía el parlamento no puede ser un juego de mayorías y minorías simplemente lo es pero debe trascender aquello de ser capaz de liberar en forma consensuada sobre los medios más adecuados para realizar fines de bien público eso es lo más importante por eso es que el acontecer político por ejemplo de las últimas semanas es en cierta medida provinciano y grotesco que este señor votó o no votó que etc es un juego de poderes menores y provincianos que hay que corregir tiene que haber más no sé cómo llamarlo más grandeza en los ciudadanos más apostura más valentía más coraje y más lucidez necesitamos ciudadanos lúcidos y corajudos y nosotros tenemos ciudadanos ignorantes y cobardes esa es la verdad un pedazo de aplauso anticipado pero ahora tú por favor no espera te van a llevar un micrófono usted habló de que en los 40 más o menos cuando comenzó la televisión ya se había como predecido que iba a ser un instrumento como de espiar a las personas y que usted dijo que eso ya está sucediendo y yo lo he escuchado varias veces no sé si creerlo o no de hecho un montón de personas le ponen una huinchita a la cámara del computador y hay noticias por ahí que los televisores no espían que tan cierto es eso bueno yo no puedo yo estoy en la misma situación suya saberlo verdad si incluso se atribuye a una marca el tener esta fabricar este tipo de televisores que pueden digamos estar filmando por así decirlo la vida privada de los auditores o de los veedores de los programas de televisión porque en Orwell este aparato tenía una digamos un poder extraordinario que era no solamente espiar a los individuos sino también digamos darle órdenes el gran hermano que es el gobernante que es una atracción digamos el gobernante absoluto se dirige le dice Barros no hagas lo que estás haciendo eso va contra los intereses de la comunidad podía dirigirse a eso no hemos llegado porque yo hasta el momento mi televisor no me ha enviado ningún mensaje pero digamos tampoco entraba en mi imaginación digamos hace 20 años atrás de que se me pudiera espiar privadamente y que yo tenía que tener mucho cuidado para hacer lo que hago en mi cama por ejemplo así es bueno antes de terminar yo quiero ustedes tienen la programación de este semestre eminentemente es una conversación política ustedes ven este semestre está dedicado particularmente a una reflexión política no digo los títulos que ustedes los pueden ver ahí están invitados la próxima reunión va a ser el 3 de abril y vamos a hablar de otro problema político que afecta a la iglesia va a participar un sacerdote que es Jorge Costado hay un filósofo político que es Daniel Mansui están convidados ahora quiero que le demos un gran aplauso a Oscar gracias 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 gracias